¿Sabías que cuando comenzó el cruce de los Andes, en enero de 1817, los realistas habían recuperado el poder en toda Hispanoamérica? La resistencia de los revolucionarios estaba muy debilitada. Solo el Río de la Plata se mantenía independiente y apostó su suerte a la campaña sanmartiniana. Excelentísimo señor director supremo. La estrategia va dando sus resultados. Las seis columnas se dirigen con poca o ninguna resistencia hacia sus objetivos. Los godos no saben bien por dónde les llegará el golpe. Si todo sigue como esperamos, los primeros hombres llegarían a Chile para el 8 de febrero, cuatro días antes de mi arribo. Amigo mío, no debo dejar nada librado al azar. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva!